Nick Jr. tiene a los mejores amigos. Y ahora se suman dos más. Conoce a Bossy y a Tortuga. Son mejores amigos, apoyándose uno al otro. Súmate a las aventuras de... Bossy y Tortuga en su nueva serie. Oso Bossy. Lunes 24 de julio. 4 de la tarde México. 5 de la tarde Colombia. Y Nick Jr.